Yo estoy de acuerdo con Reinaldo y Lucrecia también, porque eso tiene que créemelo a mí. No creo que haya entrevistas sobre este corto que traje, porque no tuve mucha discusión. Me parece que el cuarto nivel es la falta de comunicación. Entonces, ¿dónde vemos eso? ¿Cómo empieza el corto? ¿Recuerdan el primer plano? ¿Con el teléfono? Sí, el teléfono. O sea, la madre hablando por teléfono. El primer plano es una barrera. Ajá, como que la división entre la madre y el niño. Es una barrera que está dibujada y también la vemos. ¡Ah! O sea, ¿como la ventana? No, si fuera una ventana, pero son las rejas. Ah, ya, sí, verdad. El primer plano es esa barrera. Vemos que, algunos quizás lo estén buscando ahora. Vemos que la madre está hablando por teléfono, que es un medio de comunicación. Pero también está el dibujo, que es un medio de comunicación. O sea, ¿qué provoca o qué produce? No para el espectador. La realidad es ética del proyecto. O sea, en la vida del niño, los dibujos no logran su cometido. Pero son un desahogo comunicativo. Como él no puede decirle a su madre, eso que estaba explicando Reinaldo, me parece que lo vio correctamente. Como él no puede explicarle a su madre lo que siente. Y como ella no ha logrado tampoco sacárselo, el niño trata de comunicarlo a través de los dibujos. Y eso ya lo habían hablado ustedes, Lía, Elizabeth y Daniel. Y Natalia lo mencionó también, que los dibujos son un peligro, estos dibujos que él está presentando. Entonces, imagínense qué carga tan grande tiene que tener el niño para exponerse tanto. Haciendo unos dibujos que si su madre lo viera, probablemente lo golpearía. Pero sin embargo, profe, él no está teniendo ningún tipo de... O sea, su actitud es como si eso fuera placentero. Él no está teniendo ningún tipo de... Como si estuviese dibujando escondido o lo que sea. O sea, él está a plena luz, muerto en risa. Él está feliz con lo que él está haciendo. Con lo que está comunicando. Bueno, esa es la psicopatía de él. Él está feliz al comunicar un mensaje lleno de odio. Como mencionó Gabriel. Entonces, como él no puede darle curso a su odio en la vida real, porque no tiene fuerza para enfrentarse a este hombre, ni tiene comunicación con su madre para explicarle sus preocupaciones, la saca a través de la comunicación artística. Entonces, sí, yo considero que el quinto nivel vendría a ser la famosa historia del programa de la comunicación, que es Adán y Eva, que es un relato, aparte de lo que usted crea o no, hay personas que sí creen que el relato es verídico, porque lo dice la Biblia, y tiene la Biblia como un libro sagrado. Aparte de formar parte de ese libro sagrado, el relato nos habla acerca de los conflictos de la comunicación. La serpiente comunica y recibe a la atención de Eva, la serpiente comunica o me engaña. Y Adán y Eva nos están comunicando. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Por supuesto, la concepción de Freud, de Sigmund Freud, el programa de Edipo, para Sigmund Freud, como ustedes lo explicaron, degeneraba. Cuando no se comunicaba bien, degeneraba en una situación de una patología. Si no se comunicaba, si el niño no superaba esto, entonces termina con una patología, que aún hoy es una patología criminal. No es de una patología criminal. No sé de dónde opina. Cuando vuelvan a ver, se van a dar cuenta que trabaja sobre la comunicación. Aparte de que es un tema de Lucrecia, si han podido ver otro trabajo de ella, es un tema que ella lo siente muy cercano, de forma comunicativa. Imagínense, mujer, Argentina, América Latina. Las mujeres han sido, por tradición, acalladas. Las cosas están cambiando. Probablemente van a vivir en una situación distinta. Pero la tradición siempre ha sido acallada, la voz femenina. Es una voz que no se ha dejado. Y ese tema es para ella, la comunicación, en casi todos sus trabajos. ¿En cuál corto seguimos? ¿Cuál es el segundo que tiene menos? Un apoyo. ¿Puede ser el de One, please? No, pero yo creo que ese que tiene más apoyo, ¿no? El que más vieron. Yo creo que el que tiene menos apoyo es el de Buñuel. Ah, sí, el de 20 minutos. Sí, mi respeto para que haya tenido el de 20 minutos. Pues yo lo vi como tres veces y yo no lo logré. Ah, tú sabes que yo lo vi ayer. Yo lo pude. Yo ayer lo he visto, ayer lo vi contada, sí, es posible que haya visto más, pero contada 21 veces. Claro. O sea, no que lo vi 21 veces ayer, sino que de las veces que lo he ido viendo, sumadas y contadas, este era el número 21. A mí me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿quién? Ese es porque tiene más apoyo. ¿Quién lo hizo de ese? El cual, el de Buñuel. El chino, es un perro andaluz. Un valiente. Aparte de Gabriela, que le gusta el surrealismo. Yo lo, yo, yo cogí eso. Muy valiente ella. Yo fui la única que cogí eso. ¿Alguien más? Bueno, Gabriela, te toca a ti. Está bien, déjame abrir mi documento. Ok, este que otro me traje, en realidad no parecía de esos tiempos, ni tampoco parecía en la pintura de Dalí. Salvador Dalí trabajó con Buñuel, en este, bueno, fue la creación de ambos. Y este corto le dio un giro, un giro, perdón, al cine, porque, más yo siento que ellos le hicieron por una curiosidad, para ver cómo la gente iba a reaccionar, en un tipo de, de, de arte surrealista, como este, este corto. Entonces, él fue el que cogí para el nivel narrativo, y pienso que él, el quién, dónde, cuándo, como usted lo dice más breve, ¿quién le pasó a quién y dónde? ¿Qué le pasó a quién, por qué y dónde? Y cómo, ok. primero anda la chica del ojo cortado, que es la protagonista, el chico primero, del atuendo gracioso, que parece como si fuera un perro, pero como que un atuendo, como, como, con tela así, en la bicicleta. Luego vemos el hombre de la habitación, de la chica, sin el ojo cortado, la chica esta vez, que viene siendo como ya otro personaje nuevo, porque después que, a la chica le cortan el ojo, y ella sale en otras escenas, sin el ojo cortado, yo la puse como una, una personaje doble. Entonces, también, el, un personaje doble, no nuevo, es un personaje doble. ¿Eh? Sí, ella es un personaje doble, sí. ¿Se dice así, profesor? Sí, en ese caso sí, porque hay actores que hacen un personaje nuevo, en el mismo corto, pero ella es un personaje doble. Exacto. Exacto. Entonces, está el hombre que, que lo atropellan, el hombre que, que está jugando con una mano en la calle. Que no es un hombre en realidad, que es una chica, que tiene un hombre, es una chica vestida de hombre. Ah, ok. Es una actriz, pero sí. Y está el, el muchacho, el muchacho que encuentra el reloj, en la playa. Entonces, básicamente, lo que hicieron fue, diferentes escenas, donde, primero, en un apartamento, en la ciudad, en las escenas de una ciudad, en el apartamento, dentro de la habitación de la chica, que es donde yo siento, que los dos, eh, productores aquí, que fueron, Buñuel, Buñuel y, y Dalí, ellos lo que hicieron fue, que representaron sus sueños, a través de, de, de cosas surrealistas. Imaginen, como, como, cuando le sal, le estaban saliendo, una, hormigas, hormigas de la mano, eh, donde tratan, como que, de asustar a la chica, como para matarla. Y, entonces, básicamente, el conflicto aquí es, el miedo que tiene la chica, de lo que está pasando. Así fue que yo sentí, el, el conflicto. Eh, y también, en la corriente subterránea, yo sí, yo lo, no tengo que ver escrito, pero lo voy a decir, eh, lo, pienso que es, la simulación, de los sueños, en la vida real. y eso, los sueños son algo que siempre ha integrado, y le ha dado una sensación de intriga al ser humano, que es un misterio, como usted dice. Entonces, eh, yo siento que esa es la corriente subterránea, el misterio de los sueños. Eh, como muchas cosas están pasando, yo me imagino que mi compañero está un poco, perdido ahora mismo, fue que, es que en este corto, hay muchas escenas. Una en la habitación, que, por ejemplo, una mujer, en una sentido, ve un, un chico, un, un muchacho que entra a la habitación, que ese es el mismo, de cuando, que por ejemplo, aparece en una sin boca, y ella se comienza a pintar la boca, ella levanta la mano, y después le sale el pelo, el pelo que ella tenía aquí, le sale el pelo en la boca, por ejemplo, eh, de repente, eh, también, también cuando, cuando le, cuando, por ejemplo, le, le cortan el ojo, eso como que, eso es como que, para mí, eh, es como que, como, como un, eso también es parte del conflicto, todo lo que pasa es parte del conflicto, porque, el conflicto, yo diría, que como, que no está, bueno, la verdad, profe, que el conflicto, hay muchos, hay mucho conflicto ahí, y yo pienso que es, las, las ganas, del hombre, de hacer sentir, al otro, cosas raras, bueno, entonces lo lograron, el supuesto lo lograron, porque, eh, la gente no lo entendió, entonces, en la historia universal, también es, el mar, eh, la alucina tinieblas, porque, que a través de los sueños, se puede, se puede notar, eh, como una ilusión, de cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, pero también, hay, hay, hay miedo, hay miedo en las expresiones de la chica, eh, hay miedos, cuando ella está viendo todo esto que está pasando, y cuando de repente, dos hombres, lo están arrastrando, eh, con un piano de cola, creo que era, son dos, 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 que en verdad, uno de esos era Dalí, el que estaban, uno de los, uno de los, ajá, entonces, eh, déjame un poquito aquí, ok, eh, eh, uno de los conflictos, es como, es como la, la, la no certeza que tenemos como seres humanos en el mundo, eh, cuando atropellan al chico, cuando a la chica le cortan en el ojo, cuando ella está atemorizada, cuando ya no entiende lo que está pasando, eh, y, para no decir que fueron dos grandes, eh, esos son dos barbarazos, como yo puse ahí, eh, que hicieron ese, ese arte, eh, ese, ese corto así, representando, pero, bueno, el punto es que, eh, bueno, sí, que la, yo, yo lo que opino es que, en el, en el, ok, ya dije la anécdota del conflicto, eh, la corriente subterránea, que es el misterio de los sueños, eh, porque no es real lo que está pasando, y, la historia universal, el bien y el mal, la lucha del bien y el mal, es el gran conflicto, Sí Lamentablemente los otros chicos Lo vieron Pero no lo entendieron Pero vamos a ver ¿Qué opinan ellos de lo que usted ha dicho? ¿Quién situó más resonancia Con lo que había pensado? Yo al no entender absolutamente nada Yo intenté buscar alguna referencia En internet Son muy escasas ¿Qué? Son escasas las referencias Bastante Entonces las que aparecen Dicen exactamente lo mismo Y yo lo que vi fue algo Simplemente que era surrealismo Y vi algo también relacionado Con deseo sexual Me sorprende que Gabriela no lo mencionara Porque cuando veo que ella dice Bueno, escuché que dijo Que el miedo de la mujer Y hay miedo de la mujer a ser abusada Porque hay una intención muy sexual Bueno, cuando él le toca los senos Cuando él le toca los senos Y siente que el cuerpo de ella Es como sexy o algo así Pero es que Profe, mire Yo mencioné lo de los sueños Porque Dalí Como lo habíamos estudiado Yo sé que Dalí es surrealista Porque él se enfocaba en los sueños Entonces yo dije Bueno, ahí está Sí, él hizo algo con Buñuel Que también Que también me recuerdo Que yo busqué un poco de Buñuel Y él fue a estudiar Creo que fue Bueno Que lo conoció estando joven A este muchacho Se estudiaron junto En la Academia de San Fernando Buñuel se graduó también como pintor Buñuel y Dalí Se graduaron como pintores Yo lo tengo más detallado En el documento Ahí ustedes lo verán Pero Básicamente yo no puse nada De lo de La cosa sexual Que se pudiera decir Que la historia universal Viene también por lo de Alan y Eva Y el deseo sexual Como ser humano No La historia universal Eso Porque esa es la única La historia universal La historia universal La historia universal Reprimido Vemos el joven Cuando se encuentra solo con la mujer No intenta seducirla Agradarla Simplemente se vuelve un animal Una bestia Exacto Se vuelve una bestia No está compartiendo el placer Sino está simplemente disfrutándolo él Que por eso vemos que incluso Babea Como si tuviera rabia Ajá Profe Esa historia universal Podría estar relacionada Con la lujuria ¿Con la? Lujuria ¿Tú crees que el corte es lujurioso? Sí De cierto modo Es verdad Como una lujuria De los años 20 Profe Porque incluso Yo entiendo Como que Esa escena En la que él está intentando Llegar a ella Pero Eso Lo retiene Lo burro El piano Las personas que están En el piso Quiere decir Como que Él quiere contenerse Pero su Su deseo Es más fuerte Que su voluntad Y el deseo Lo impulsa Hacia ella Y que lo detiene Bueno Yo tengo No sé si La búsqueda Que usted dice Ah, Daniel Levantó la mano Daniel ¿Tú vas a decir algo? ¿Sabes que Daniel de la Cruz Lo que se prepara Que era una de las películas Favoritas de Hitchcock Esa Así que Te gusta mucho Hitchcock Hitchcock Era muy fan Muy fan De Luis Buñuel Al punto Que decía Que era su director favorito Y hay una historia muy bonita Que ellos se conocieron ¿Cuál es el nombre De la película, profesor? ¿Cómo? Un perón de la luz El nombre de la película Que está mencionando Ah, ok Corto No lo escuché ¿Ninguno lo toco? No, que usted había dicho Que esa era su película Favorita Pero no escuché el nombre Hitchcock No, no el nombre De la persona La película Corto, profesor Exacto El perón de la luz Ah, ok El que vimos Bueno, quizá no todo Daniel Que parece que sí Va a decir algo Y lo puede leer Bueno, yo Iba a decir algo Pero Después como que Se iba desarrollando La conversación No tenía sentido En ponerlo Pero yo iba a decir Que Cuando yo la vi También busqué referencias En el internet O sea, yo no la entendí Yo no la entendí Cuando la terminé de ver Y fui al internet A buscar referencias Pasé por los comentarios Vi su comentario También Pero nada Encontré esta página Que decía Que era una analogía Del proceso de la vida Del nacimiento Y todo eso Y después Lo único que me pasó En la mente Era Y este disparate Para ser honesto No No el corto Sino el comentario La referencia Porque Es como tan random Ese comentario Ese comentario Esa analogía Que probablemente Está Está Mal interpretada Y como usted dijo Era muy escaso Es verdad Era muy escaso Las explicaciones Pero eso fue lo único Que encontré Que era una analogía De la vida Y que cuando aparecía Aparecía Lodo muerto Al final Que eso era De que De que el comienzo De la vida Era algo así Muy complicada Y eso es lo que me llegó De que Que el comentario Fue un disparate Y Y me dije De que no Yo no voy a buscar El sentido a esto Y me convivía Otras opciones No Ajá Lía Bueno Profe Yo Vi los tres documentales Juntos Y los vi con Mi hermano De 12 años Esto se puede imaginar Cuál de los dos Salió más Yo de ahí No sé Pero yo lo que pensé Fue Que se trataba Como que Primero pensé Que la mujer Era una bruja Porque le cortaron el ojo Yo pensé Que algo tenía que ver Como Con brujería Y Ajá Y después pensé Que el hombre Era el brujo Porque como le salían Las Las hormigas De la mano Ajá Entonces yo dije Esto tiene que ver Con algo Con brujería Que se tenían que encontrar O que Quien le cortó el ojo A la mujer Fue para hacer Un ¿Cómo que dice? Un rito Ritual Como un sacrificio Algo Eso fue lo que yo Como que pensé Pero después Más Nada Como que yo No Y ahora levantó La mano También Que no se ve Así se ve la mano Yo realmente Yo realmente no lo vi entero Yo llegué hasta cuando Estaba arrastrando Los dos pianos Con los burros No lo viste entero No Que Yo estaba como que Yo no voy a entender esto Yo me di por vencido El punto es que Hasta esa parte Que es más o menos La mitad del corto O sea Con todo Lo de Lo de Que le cortaron El ojo La Tal de la mano Y cuando estaba En la habitación Que el hombre La quería Tocar Yo pensé Que Era más como Relacionado Con el miedo Y con O sea Una pesadilla Básicamente Lo que quería contar O sea Era como que Una pesadilla Dada por Como la impotencia O una imposibilidad Exacto Porque Como cuando vemos Que ellos todos Están ahí afuera Cuando está la O sea Cuando la El chico o chica Que es una chica Pero vestida de chico Que está jugando Como con la mano O sea Yo no entendí bien Por qué las otras personas La estaban protegiendo Y cuando ellos Todos estaban adentro O sea Yo no sé Pero yo sentí Como que En realidad Ellos quisieran Como que haber estado allí Lo sentí yo Entonces Por eso Pienso yo Que también tiene que ver Con la impotencia Pero Profe Por eso fue que Yo entendí Lo de las referencias De los sueños No solamente Porque también Estaba Dalí ahí Pero porque Eran como que Bien activas Toda la escena Y como que Una detrás de la otra Entonces Ese tipo de cosas Solo pasan en los sueños Y otra cosa Yo creo que Ellos que se estaban burlando En ese tiempo De la gente De que vamos a ver Vamos a hacer una vaina Loquísima Y vamos a ver Que Que recibimos de eso Incluso Yo estuve ahí viendo Que el título De un perro andaluz Era algo Otro proyecto Que iban a hacer De unas narrativas Pero uno nunca sabe Lo que uno ve Dije que De unos cuentos Que no era nada Que ver con esto Y parece que reciclaron Ese título Sí, sí Yo tengo los cuentos Ah, los cuentos Yo los tengo Sí ¿Y se parecen a esta película? No tiene nada que ver Ellos reciclaron el título Porque el título Es muy bueno Y entonces Y el título También ayuda A que la gente No se imagine De qué va Un perro andaluz Si tú ¿De dónde está el perro? Pero eso fue Una burla Una burla Sí Hay mucho De ironía Quizá no burla Porque no es sarcasmo Yo soy irónico Pero hay que ver Sobre qué Porque aunque En apariencia No sé qué van Ahora A decir alguien más O Elizabeth y Daniel de Nueva En apariencia Parece que el corto No dice nada Pero sí dice algo Creo que se los voy a convencer Creo que los voy a convencer Me pasa con los grupos A veces no se convencen Hasta que no ven más Trabajos de Luis Muñoz Entonces después Me han dicho Ah, pero profesor Ya yo vi tan feliz La hora ya se entendí Daniel Bueno Yo he estado buscando Para confirmar Pero yo recuerdo Haber leído Un comentario Bueno Un quote De Buñuel Que la película No tenía Ningún Significado Lógico Pues Pues ahí Ahí fue también Donde me Eh ¿Cómo yo le voy a sacar El sentido O el significado O la historia universal Si el mismo autor Dijo que no tenía Lógica Su historia Sí, pero no estoy seguro Si fue Que él lo dijo Pero recuerdo Haber leído eso De en un En un En una citación Ahora mismo Estoy confirmando Se friso El profe Sí Él lo dijo Buñuel lo dijo Que no tenía sentido Buñuel dice Que no tiene Que eso Era Uno de los sueños Un conjunto de sueños Que ellos tuvieron Y que lo fueron Criendo así Que eso no tiene Ningún sentido A mí se me ocurre Como quiera Aunque él haya dicho eso Que el sentido Del corto Si El hecho De ser Un Trabajo Sobre los sueños Que no se supone Que tenga Ni un sentido lógico Quiere decir Que no puede tener Un sentido Y ya Y yo creo Que el sentido Sí, claro Eso está muy correcto Que los sueños Todo tiene sentido Aunque lo que El sentido no sea No pertenezca A la lógica Diurna A la lógica De cuando estamos Despiertos Pero dentro De los sueños Sí tiene su sentido Entonces Pudiera que Que lo horrible O lo terrible Que son nuestros sueños Aunque nosotros Dentro del mundo Del sueño Simplemente no No nos damos cuenta O sea No nos damos cuenta De lo grande Que son las cosas Que pasan O sea Matan a alguien En un sueño Y uno camina Así O sea A uno no le importa Y sale Porque en un sueño Las cosas no tienen sentido Y las cosas no tienen Tanto impacto Siempre Algo así O sea O que te pase a ti Algo Cosas que normalmente Serían grandes Pueden parecer Como nada O algo así Y que después Si lo pensamos Fuera de la lógica Fuera del sueño Entonces ahí es que Nos damos cuenta De lo grande O sea De lo terrible Que pueden ser las cosas O sea Me ocurre que ese quizá Era lo que estaba Intentando De decir Buñuel Y Dalí Elisabeth Yo especulando Profe Escuchando todo Y viendo todo Y recordando Yo me Caí en la cuenta O no sé Si fue que vi mal Pero En la Primera Toma De la mujer Cuando le van A cortar el ojo Cuando cortan El ojo Lo que se ve Es como Si fuera La cara Del burro Como de un burro Que creo que es De los burros Que aparecen Después Encima del piano Los burros muertos Ajá Esto Me pareció El ojo del burro O sea Como la silueta En realidad El buñuelo ha dicho Que es el ojo De una oveja Ok Y lo que pasa Que Ustedes son clientes Porque Por años Le digo Por años Yo tengo muchos años Bien antes cortos Yo cuando le cortaban El ojo Cerraba Yo no sabía Que era Y Por décadas La gente Cuando cortan El ojo Cierra Y no Termina de ver Si uno se queda viendo Que fue ayer Que fue la primera vez Que lo hice En 20 años Que tengo viendo el corto Más de 20 años Desde el 1997 Me doy cuenta Que si Que si tú no se quedas viendo La imagen Se nota Que no es el ojo De una persona Que es el ojo De un animal Sea cual sea El animal Él dice Que es una oveja Yo creo que la oveja Porque Sin la lana Quizás se parezca Más al tono Que va a dar Con el color Porque es blanco y negro Al tono que le va a dar Que el burro Yo estoy en desacuerdo Ahí Yo creo que si Tú hemos hablado De un animal Yo creo que fue En la carnicería Que adquirieron ese ojo O sea que se puede ser Un puerquito O una vaca No pero las ovejas También Nosotros no comemos ovejas Pero en Francia Por el corto Si son Francia Se comen muchas ovejas En Francia Si comen ovejas Nosotros no comemos ovejas Profe Y con eso voy A que Vuelvo y lo conecto Con el significado sexual Que yo leí No sé Viéndolo tal vez Del punto de vista Que Tal vez ellos querían decir Que la mujer Porque se supone Que el ojo de una mujer Lo que están cortando Como que la mujer No tenía ningún tipo De voz Ni voto Ni podía ver Ni preguntar Ni cuestionar Que la mujer Era simplemente Un objeto sexual Pero ciertamente Por eso el deseo del hombre Eso si está ahí Dentro de Esa es cosa Cuando Gabriela mencionó El miedo de la mujer Cuando tú mencionas La posición por debajo De la mujer Son propias Del movimiento Creo que por eso Tal vez la comparan Con un animal No fuera que era machista Ni siquiera Ellos habían superado Eso en México Pero no habían superado La condicionante De que la mujer Como tal Ontológicamente Por su Por quien ella es Está por debajo De la mujer Hay una explicación Que ahora lo vamos a ver O sea ¿Alguien más quiere decir O le damos Y se me olvidó decir algo Profe En el cómo Yo puse Que son Cómo se representa Todo lo que está pasando Y por qué Bueno Porque Son con actos Simbólicos De los sueños Que este chico Quiere erradicar Entonces yo siento Que esos son como Los sueños Lo que él siente Que él quiere erradicarlo En la otra persona A través de actos simbólicos Como Todo lo que mencionamos Ya Exacto Sí Se debe haber olvidado El cómo De la negra Y que ciertamente Si vamos a eso Entonces Si son simbólicos La explicación La explicación que Buñuel da Que se las envié Y después la voy a enviar Por el grupo también Se las envié aquí en el chat La explicación que Buñuel da No es válida Si es simbólico La explicación que él da Diciendo que es un sueño Que a mí se me ocurrió Y ya No es válida Ahora vamos a ver Lo que De mi opinión Pero es cierta O sea No que yo hable con Buñuel Porque yo Buñuel no lo conocí nunca Pero De esto Si es que está hablando El corto Y lo podemos comprobar En la historia Porque el grupo Que primero lo vio Se dio cuenta De esto Y reaccionó Ante esto Que estaban diciendo Buñuel y Dalí aquí ¿De qué están ellos hablando? Me parece que La explicación De anécdota Como habría dado la cuenta Está muy bien contada Porque es una anécdota Fluida Es una anécdota En la que no podemos decir Le tengo que ir en un solo sitio Y eso es parte De la fortaleza Que tiene el cine Ya en una pintura Como tú Pones dos planos De dos lugares No lo puedo hacer Tendría que hacerlo En dos cuadros Aunque lo ponga Uno al lado del otro Que ocurría mucho En la pintura Renacimiento Que los cuadros Se ponían juntos O tú tienes que hacer Una serie de cuadros Que entonces pasa En el barroco Y en el arte posterior Donde tú cuentas Dar el plano Literalmente Planos separados Un tríptico Se llama Gracias a la En el renacimiento Se llamaba el tríptico Aquí en el cine Tú no En el cine Tú puedes poner Dos planos En el mismo tiempo Que es lo que vemos Que está ocurriendo Aquí en esta anécdota En tres lugares principales La ciudad De París De París Desde los años 20 El bosque Y la playa París no tiene playa París es una ciudad De interior En el centro Casi en el centro De Francia Pero ellos van A la playa ¿Y cómo van a la playa? Simplemente abren la puerta Y van en la playa Estupendo La forma ¿Cómo se mueven Los personajes De Buñueles? Pasan De una escena A otra Y se movieron Una genialidad Que todavía El cine No la ha aprendido Exacto Ellos son mucho Más avanzados Que gente De ahora Yo creo Porque Ellos se creían Un super yo No Como que Ellos se creían Los dos Buñueles Y Dalí Se sabían Que eran Superiores A la mayoría De los artistas De la época Ellos sabían Que eran De los mejores Ajá O que yo creo Que ellos Quisieron ser los mejores Porque ellos No es que ellos Sabían Es que Ellos Ahí fue Así fue Que ellos Entraron A la industria Dije No Yo soy bueno Y punto Yo soy súper duro Así yo creo Que Se me ha gustado A mí Se lo creyeron Tanto Se lo creyeron Si a Buñuel No pudo A Buñuel Esa soberbia Lo derribó A Dalí Al contrario Lo hizo más Más poderoso Lo subió más Bueno El conflicto Ese conflicto Es como En los sueños Ahí Pero vamos a ver Qué conflicto Está ocurriendo aquí Ya vemos Todos me hablan Me han hablado De que la primera escena Es la de la mujer Pero eso no es cierto ¿Cuál es la primera escena? Como el hombre Con la navaja Apilando el cuchillo Apilando la navaja Que la va a usar la mujer ¿Saben quién es este hombre? No No Este hombre es el director Es Luis Buñuel Claro Como haciendo una Analogía De que él Le está cortando Los ojos a uno Porque no va a entender nada Claro Él nos está diciendo Le voy a cortar Los ojos Es una Metáfora Una analogía bíblica Que es diciendo Teniendo ojos Para ver No ven Teniendo oídos Para oír No oyen Para que no entiendan Él hace el juego Con la luna Es una figura La luna Es una figura Esotérica Alquímica Mitológica Ocultista Para utilizar el término Que más nos convendría ahora Él dice Yo voy a presentarle Algo que está oculto Y ustedes no lo van a entender Porque está oculto Como la luna Que se ve Todas las noches O sea Que es algo Que está oculto A plena vista Se nos va a acabar Este sur El significado Sí Me parece Ustedes lograron Entenderlo Bueno Gabriela Principalmente Lo hace más El significado Es la vida En los sueños Y este gran problema Entre el hombre Y la mujer Entonces La corriente subterránea Porque sí Es Adán y Eva En la historia universal De nuevo El problema de la comunicación El problema de la pareja La corriente subterránea En el obvio Desde el principio Aparece el hombre Y la mujer Cuando se juntan ¿Qué hacen? El hombre le hace daño A la mujer Luego aparece el hombre Y la mujer Cuando se juntan ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Profe Yo te sentí Unas energías Media Bisexuales Del hombre Que estaba actuando Porque yo sentí Como que Como que a él No le gustaba mucho No le gustaba mucho Pero no le gustaba mucho